Más en el entrando igual Juli, guardando un poquito más Enfrente a mí Quiero enfocar bien la medalla Ahí Dale vuelta a ver la medalla Bueno, cuando quieras empezar José Bueno Bueno, ante todo felicitaciones Queremos que nos cuentes En primer lugar, ¿en qué deporte ganaste la medalla de oro? En 4 por 100 ¿Posta 4 por 100? Sí ¿En qué otra competencia participaste? Cien metro, lanzamiento de bala y salto alto Tenemos entendido En lanzamiento de bala Tuviste muy bien, por lo que sabemos Sí Y clasificaste para las finales, ¿no es así? Sí Pero ahí te quedaste un poquito Sin embargo, en la posta 4 por 100 llegaste muy lejos Contanos ¿Dónde estaban alojados? ¿Con qué otro país estaban alojados? En el colegio mayor Con Paraguay Solo ¿Cuántos países participaban, tú sabes? 75 países ¿Y Uruguay salió en los primeros puestos? Sí En el quinto, ¿verdad? Sí, en el quinto ¿Y cuántas medallas obtuvo Uruguay en total, te acordás? 30 ¿30 medallas, unas cuantas de oro? Sí 6 de oro 6 de oro Una de ellas es la tuya Es ¿Y en qué otro deporte obtuvimos oro? En... ¿Jabalina? ¿Puede ser? Jabalina Salto alto Y 4 por 100 400 metros Decime una cosa ¿Tuviste a la Reina de España? ¿Estuviste con ella? Sí ¿Ella fue a saludar a las delegaciones? Fue Muy bien ¿A quién vas a dedicar este triunfo? ¿Tu abuela? ¿A tu profesora Mari? ¿El pueblo de Tranqueras? ¿A todos? A mi madre A la profesora Y a todo el mundo Muy bien Te felicitamos de vuelta Y te preguntamos lo siguiente ¿Vas a seguir ayudando a tu abuela En las tareas que... Sí En las que la venías ayudando? Sí ¿Y vas a seguir practicando deportes Con la profesora Mari? Sí Bien Felicitaciones de vuelta Y mucha suerte Gracias Antes de que darte por ahí Vuelta hacia la luz Y te de las luces de frente Y tanto de acá Sí Gracias Gracias por ver el video